¡Loco Amor! ¡Loco Amor! Este loco amor Todo por este amor Quiero sentir cerca de mí este loco amor Este loco amor Todo por este amor ¿Qué debo hacer para tener siempre un loco amor? ¡Loco Amor! Que solo estoy Mi corazón Late así Por este loco amor No, no, no seas así Lo que tú sientes por mí Ya no es igual No me amas más o mi loco amor ¡Loco Amor! ¡Loco Amor! ¡Loco Amor! ¡Oh, oh, sí, qué loco! ¡Oh, oh, sí, oh, sí, qué loco! ¡Oh, oh, oh, sí, qué loco! Oh, 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 sí que loco